¿Por qué me cusa en esta esquinita? ¿Qué pasó? Que me sugirió Johanna de producción Ok, escuchame Yo jefe, venga, póngase ahí para variar Y yo, Concho, déjame ver ¿Por qué que Tequina habla tanto? Dios mío Es como cuando Ivonne está aquí Distrayendo todo el tiempo a Vigay Yo por allá estoy atento a todo Pues yo estoy alerta a todo A reacciones Para decir al camarero Mira y mira como a Vigay está Mira como Julio está Porque tu programa de emociones De reacciones Mira Chanti Rascándose el oído O sea ¿Me entiendes? Mira Aridio sacando su moco O sea Esa es la telerealidad Y aquí estamos Iván Aquí el sillón de la conversación Yo estoy seguro Así se va a llamar El sillón de la conversación Yo estoy seguro que hoy No va a haber bulla aquí ¿Eh? No, porque yo no aguanta mucho tiempo aquí ¿Por qué? Porque faltó Dura 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 ¿Qué es el que habla? Vamos a dejar el contra de Grecia Y el decano Miguel Ángel Herrera Vamos a dejar la hipocresía Vamos a dejar la hipocresía Estamos hablando ante el país Estamos hablando para todo el dominicano En el extranjero Y nosotros Tú estás de ahí Porque faltaba un viejo Y tú tenías que estar en el banco El show El show debe comenzar Faltaba un viejo Y tenía que estar en el banco Dice Abigail Madre mía Abigail Que fuerte se la pusiste